Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Hacía un frío terrible ese día de noviembre. No ayudaba en nada que Sam estuviera sufriendo un resfriado fuerte. Estaba completamente miserable. El problema se agravaba por el hecho de que tenía que trabajar afuera en el frío. Claro, podría haberse quedado en casa y estar enfermo como muchos otros, pero esa nunca fue su forma de evitar el trabajo. Era la empresa de su familia y siempre daba todo en todo lo que hacía. Un día, escuchó a alguien decir que si vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo al 100%. Nunca faltaba al trabajo a menos que físicamente no pudiera trabajar. Esto solo sucedió dos veces. Ambas veces fue porque estaba en el hospital. A las 10 sintió que su cuerpo comenzaba a ceder. Se dio cuenta de que simplemente no podía continuar. Arturo, su capataz, le echó un vistazo y prácticamente lo obligó a subir a su camioneta con las palabras, ve a casa, Samuel. Ahora no eres de utilidad y eventualmente todo el equipo se infectará por ti. Así fue como Sam se encontró sentado en su camioneta estacionada en la calle frente a su casa. Veinte minutos después. Estacionó en la calle porque al regresar a casa encontró el camión de su hermano en la entrada. Esto era extraño por tres razones. Primero, su hermano tenía que estar en el trabajo. En segundo lugar, Jimmy no tenía una razón real para estar en la casa de Sam sin que Sam estuviera presente. En tercer lugar, la razón por la que Sam estaba con el equipo en primer lugar era porque estaba cubriendo a Jimmy, quien supuestamente estaba en una ciudad cercana reuniéndose con un cliente potencial. De todas las posibles razones por las que el camión de Jimmy estaba en su entrada en este momento, Sam no pudo pensar en una que fuera aceptable. Entró en la casa y subió las escaleras hacia el dormitorio. Cuanto más se acercaba, más claramente escuchaba sonidos que nunca querría escuchar. Oh, Dios, sí, Jimmy, la voz de Camilla llegó a través de la puerta del dormitorio abierta. Así se confirmaron las sospechas de Sam. Maldita perra, pensó Sam, cambiando el teléfono al modo de video y apuntándolo hacia la puerta abierta. Jimmy me hizo cubrirle el trasero para que pudiera tocar el trasero de mi esposa. Veamos cómo le gusta cuando le pateo el trasero. Ninguno de los amantes mentirosos notó como la figura enfurecida del marido engañado entraba silenciosamente en la habitación y se detenía al pie de la cama. Después de esperar tres latidos del corazón para calcular lo justo, Sam lanzó una patada. El universo de Jimmy cambió en un instante. Mirando hacia atrás, Camilla sintió horror cuando vio la máscara de rabia en el rostro de su esposo. Sam logró reponerse mientras rodeaba la cama y vio a su hermano mayor encogido en el suelo, en agonía, se dio cuenta de que cualquier represalia adicional en este punto podría llevarlo a la cárcel. En cuanto a Jimmy, estaba aterrado. Sabía que tenía menos que cero posibilidades contra su hermano menor. Incluso si hubiera sido una pelea justa, Sam lo habría destrozado. Recordó el Día de Acción de Gracias hace dos años. Jimmy, siendo el hermano mayor, siempre sabía cómo manejar a Sam. Desafortunadamente, Jimmy se había calmado un poco, trabajando principalmente detrás de un escritorio. Sam, sin embargo, prefería estar afuera con los equipos y ayudar con la construcción. Así, Sam ganó mucho poder, mientras que Jimmy perdió mucho. A Jimmy siempre le gustaba bromear con Sam sobre cómo, siendo mayor, siempre podría manejar a su hermano menor. Ese día, Sam desafió a su hermano mayor frente a la esposa de Jimmy. Tendrían una competencia de pulso. Jimmy, pensando que era divertido que Sam desafiara reprimente a su hermano mayor, dejó que su exceso de confianza lo llevara. Bien, es hora de mostrarle a mi hermano menor quien manda de nuevo. Jimmy sonrió a su esposa. Jimmy y Sam se acercaron a la mesa y se sentaron. ¡Oh, maldición! murmuró Jimmy. No importaba cuánto lo intentara Jimmy, no podía mover a Sam. Sam simplemente se sentó allí y sonrió. Sus bíceps se flexionaron. Pero Jimmy sabía que Sam no lo estaba dando todo. Miró la cara de Sam y vio que Sam solo estaba jugando con él. Jimmy vio que estaba a punto de ser humillado completamente frente a su esposa y toda su familia. Vio en los ojos de Sam toda la humillación y el acoso que infligió a su hermano menor. Podía ver que Sam estaba disfrutando de esta pequeña venganza. Sam incluso llegó tan lejos como para bajar la mano de Jimmy a la mitad y mirar su reloj antes de devolverla a su posición neutral. La humillación fue completa cuando Sam bostezó aburrido y sin esfuerzo tomó la mano de Jimmy y la colocó sobre la mesa. Después de esto, Jimmy juró venganza. La verdad es que Jimmy merecía lo que recibió. Acosó a su hermano menor toda su vida. Ninguna negligencia podría quedar impune. Jimmy se divorció antes del próximo día de Acción de Gracias. Su esposa contrató a un detective privado y atrapó a Jimmy teniendo un amorío. Seis meses después, Camilla y Sam se casaron. Mi padre, Jacob, comenzó su propia empresa de construcción cuando yo tenía tres años. La creó como una corporación, pero todas las acciones eran propiedad de miembros de la familia. Mi madre, Evelyn, comenzó como contadora. Tenía un hermano mayor, Jimmy, a quien presenté anteriormente, y una hermana menor, Stephanie, o Steph, como ella prefería. En su mayor parte, éramos felices. Nuestros padres nos amaban y nosotros nos amábamos entre nosotros. Jimmy era algo así como un abusón y rara vez perdía la oportunidad de superarme. En su posición de hermano mayor, Steph era la niña favorita de la familia. No solo era la más joven, sino también una niña. Por supuesto, mis padres la mimaban. Para mí, ella era una perra. Así que mi hermano mayor era el heredero aparente y mi hermana era una niña mimada. Yo era el hijo del medio. Por supuesto que mis padres me amaban y yo los amaba. Realmente no tenían un favorito. Al menos estoy seguro de que no lo pensaban así. Pero mi hermano mayor seguía siendo el heredero aparente. Y mi hermana menor era la niña favorita de la familia. En cuanto a los hermanos, mi hermano era el hermano mayor y siempre se aseguraba de que no olvidara que mi hermana menor parecía verme como algo más que un sirviente útil heredado. Estoy seguro de que mis padres no se daban cuenta de lo que estaban haciendo cuando exigían que la llevara después de obtener mi licencia de conducir. No importa que no recibiera los mismos beneficios cuando mi hermano mayor obtuvo su licencia de conducir. Así que entiendo que pensarás que estoy quejándome o sintiéndome compadecido de mí mismo. Este no es el caso. Estos son simples hechos. Sabía quién era y cuál era la situación. Todavía no estaba enojado con mis padres. Así es como funcionaba. Todos tienen su lugar en la familia. Yo era el hijo del medio. Poco a poco comencé a entender esto. Mi hermano mayor eventualmente se haría cargo del negocio. Así es como funciona. Mi hermana menor sería cuidada. Así es como funcionaba. Yo era el hijo del medio. Tendría que seguir mi propio camino. Lo sabía. Así que aquí estaba yo, casado durante casi un año y medio, encontrando a mi hermano mayor, divorciado, infiel, teniendo sexo con mi esposa en mi casa, en mi cama. No hay necesidad de entrar en detalles aquí. Jimmy agarró su ropa y salió corriendo por la puerta. A Camille le tomó 20 minutos empacar sus cosas y ella también se fue. La casa era mía antes de conocernos, así que no era parte de ningún bien público. Teníamos un acuerdo prenuptial. Así que simplemente firmé un poder notarial con mi abogado, le expuse mis términos y me fui de la ciudad. Mi abogado me envió el decreto final de divorcio en seis meses. Está bien, parece que todo salió sin problemas. Eso no sucedió, por supuesto. Dejé la ciudad, pero no me fui muy lejos. Fui a hablar con mis padres. Les mostré las pruebas. Me dijeron que necesitaba superarlo. Jimmy iba a hacerse cargo de la empresa y yo necesitaba dejarlo por el bien de la armonía familiar. Mi hermana también se unió a ellos. Seguro, Jimmy era un idiota. Pero eso fue solo un pequeño contratiempo en el camino hacia un bien mayor. Si los enfrentaba, perdería. Déjalo ir y sé feliz por Jimmy y Camilla. Para empeorar las cosas, Camil se mudó con Jimmy. Esa misma noche, me dijeron que no hiciera olas. Jimmy era el elegido. Era muy obvio que estaba solo en mi lucha. Juré no volver hasta que me vengara. Mira, Jimmy se hará cargo de la empresa en unos años. Sí, estamos decepcionados con lo que hizo, pero no lo vamos a desheredar. Supéralo y ponte en línea. No intentes hacernos elegir entre ustedes dos. Él es el heredero. Supéralo. Mis padres me dijeron que mi hermana, incluso la perra, intervino en la conversación. Sam. Así que tuvo relaciones sexuales con tu hermano. ¿Y qué? ¿Ella simplemente decidió cambiar? En realidad, no puedo culparla. Solo vuelve en tus cabales y asegúrate de que el informe de Ramsey esté en tu escritorio el lunes por la mañana. Cuando finalmente confronté a Camil, las cosas solo empeoraron. Comenzó aproximadamente un mes después de nuestra boda. Ella lo admitió. También dijo que la mayoría de las veces que cubría a Jimmy era para que él pudiera ir y tener sexo con ella. Para empeorar las cosas, me dijo que estaba embarazada y que el bebé era de Jimmy. Yo era una víctima inocente aquí, pero toda mi familia se puso del lado de los tramposos. Vi cómo mi familia recibía a Jimmy y a Camil con los brazos abiertos. Vi cómo todos fingían que nunca tuve ninguna relación con mi propia esposa. Escuché cómo mi familia elogiaba a Camil y felicitaba a Jimmy por convertirse en padre y darle un nieto a mis padres. Todo esto mientras yo era apartado silenciosamente. Mi divorcio apenas se mencionaba y solo se hablaba en términos generales en relación con el momento del matrimonio de Jimmy y Camilla. Se me extendían invitaciones a cenas y fiestas familiares. Pero se hizo muy evidente que esto se hacía más por un sentido de deber que porque reclmente me quisieran allí. Mientras yo apareciera en el trabajo y hiciera mi trabajo, eso era todo en lo que reclmente parecían preocuparse. La última vez que vi a mi familia durante los próximos 10 años duró exactamente 3 minutos y 30 segundos. Fue para la cena de acción de gracias. Llegué tarde por la noche, entré y comencé mis saludos. Como puedes imaginar, estaban lejos de ser agradables. Y tan rápido como pude, me mostraron la puerta. Juré dos cosas. En primer lugar, me iría y nunca consideraría a estas personas familia de nuevo. En segundo lugar, algún día volveré y los destruiré por lo que hicieron. Esta era mi familia. Se suponía que estas personas me amarían y me respetarían. Hice todo lo posible para ser un buen hijo y hermano para ellos. Pero me dieron la espalda cuando deberían haberme abrazado y reconfortado. De alguna manera volveré y quemaré su mundo hasta el suelo a su alrededor. ¿Les mostraría la misma misericordia que me muestran? ¡Nunca! Dos semanas después, maldita sea, donde diablos está Samuel, vino un grito desde la oficina de Jacob. ¿Qué pasa? Preguntó Evelyn preocupada, entrando apresuradamente. Es cierto, no había visto a su hijo mediano en un tiempo, pero simplemente supuso que todavía estaba de mal humor por lo que había sucedido. De hecho, se sentía un poco apenada por él, pero simplemente no podía ir en contra de su hijo mayor. Al final, fue elegido para dirigir la empresa. El proyecto de Jerelsen está un mes retrasado y el inspector de edificios de Mandelsen exige que tomemos todo el trabajo de la semana pasada y lo rehagamos por completo. Esto nos costará al menos 50 mil pesos y otras dos semanas para arreglarlo. ¿Por qué demonios dejó que esto sucediera Samuel? Gritó Jacob. En primer lugar, dijo Stephanie, entrando en la oficina, el proyecto de Jerelsen es de Jimmy, no de Sam, así que no entiendo por qué lo estás culpando por esto. En segundo lugar, no he visto ni he sabido de Sam en las últimas dos semanas. No contesta sus llamadas, y su capataz me acaba de decir que no lo ha visto ni ha sabido de él en las últimas semanas tampoco. Sam sabe muy bien que tiene que cubrir a Jimmy en este proyecto, maldita sea. Ha estado trabajando en esto durante los últimos seis meses, así que debería acostumbrarse. Encuéntralo y dile que lo estoy esperando en mi oficina para que pueda darle una buena paliza a la primera cosa mañana por la mañana. Es hora de que termine con este lloriqueo y se ponga a trabajar. A la mañana siguiente, una ansiosa Stephanie estaba en la oficina de su padre. Envió más de veinte mensajes de texto y dejó varios mensajes de voz en el teléfono de Sam. Incluso fue a la casa de Sam para ver si podía hablar con él. Ahora tenía que explicarle a su enojado padre y al resto de su familia lo que había encontrado. ¿Dónde demonios está Samuel? Te dije que deberías haberlo visto aquí la primera cosa esta mañana. Pero no lo vi. Jacob frunció el ceño mientras miraba alrededor de la habitación a su esposa, hijo mayor, Camil, y se fue. Ella tartamudeó al hablar. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir con que se fue? Preguntó su madre. Quiero decir que se fue. No sé a dónde, pero se fue. No responde mensajes de texto ni llamadas telefónicas. No responde mensajes de voz. Ayer incluso fui a su casa y descubrí que se había mudado. Cuando entré, había un equipo de limpieza allí y me dijeron que lo estaban preparando para nuevos residentes. Parece que ahora lo está alquilando, explicó. ¿Estás tratando de decirme que abandonó a su familia? Gritó prácticamente Jacob. Stephanie tuvo una noche bastante inquieta después de sus descubrimientos. No poder dormir la hizo recordar varias cosas que habían sucedido y se habían dicho en los últimos años. Dormir se volvió aún más difícil mientras su cerebro comenzaba a moverse en la única dirección lógica, ya que cada recuerdo de cómo todos trataban a su hermano se reproducía en colores brillantes y sonido envolvente. No, dijo en voz baja. Creo que él sabe que su familia lo abandonó. Me uní al cuerpo de ingenieros del ejército cuando dejé mi hogar. Fui a la universidad y trabajé a tiempo parcial para una empresa hasta que me gradué. Mi título fue en ingeniería civil y también completé un MBA. Por supuesto, Jimmy iba a dirigir la empresa, pero también sería parte del equipo ejecutivo. Ese era el plan de todos modos. Ahora empecé a hacer otros planes. Mis planes han cambiado desde que salí de casa por primera vez. Mi nuevo plan era genial y hoy debería llevarse a cabo. No pude evitar sonreír mientras veía a mi hermana menor entrar al edificio al otro lado de la calle. Me miró, pero era obvio que no me reconocía. He cambiado mucho en los últimos 10 años. Tenía algo de tiempo, así que recordé los últimos años. Como ya mencioné, me uní al ejército. Con mi educación y experiencia, fui recibido con los brazos abiertos. Me encontré en un sandbox reconstruyendo infraestructura. Tenía mucho tiempo libre, así que lo usé para entrenar, incluyendo entrenamiento de armas. E incluso contraté a un par de tipos de fuerzas especiales para que me enseñaran combate cuerpo a cuerpo. No es que lo necesitara, pero quería mejorar mi fuerza y ser capaz de defenderme si fuera necesario. Pasaron seis meses antes de que me enlistaran en el ejército. Para este punto, había sido ascendido a capitán y mi oficial al mando estaba haciendo ruido sobre la reincorporación. Para ser honesto, reprimente lo pensé. Nos dirigíamos a un lugar nuevo cuando esto sucedió. Un artefacto explosivo improvisado explotó mientras pasábamos en nuestro Hammer. Nuestro Hammer fue destruido, pero logró resistir la mayor parte de la explosión y las esquirlas. Yo estaba herido, pero en ese momento no pensé que fuera grave y aún así dolía como el infierno. Escuchaba disparos a mi alrededor mientras intentaba salir del auto destruido. Fue entonces cuando noté que la dama que estábamos acompañando, una de las miembros del Parlamento, estaba reprimente herida. Su pierna estaba gravemente dañada y estaba perdiendo mucha sangre. Acababa de agarrar el botiquín de primeros auxilios para empezar a intentar frenar su pérdida de sangre cuando alguien gritó que el auto estaba en llamas. Dejando el botiquín de primeros auxilios en mi mano, desabroché su cinturón de seguridad y logré sacarla del auto y arrastrarla a un lugar donde teníamos algún tipo de refugio. Logré frenar la hemorragia mientras los disparos rugían a nuestro alrededor. Una vez que hice todo lo posible por ella, tomé mi rifle y entré en acción, haciendo todo lo posible por mantener al enemigo lejos de nuestra posición. No me importaba cuánta sangre estuviera perdiendo yo mismo mientras me arrodillaba junto a ella, disparando a cualquiera que pareciera estar tratando de llegar hasta nosotros. Veinte minutos después, estaba completamente exhausto cuando escuché el sonido de los helicópteros sobre nuestras cabezas. Mi cuerpo finalmente cedió en cuanto vi a los paramédicos corriendo hacia nosotros. ¡Hijos de puta! Carguen a estos dos en un helicóptero de evacuación. Inmediatamente, escuché a alguien gritar, y luego todo se sumió en la oscuridad. Mis ojos se abrieron a un par de lagos verdes rodeados por el rostro de un ángel con cabello rojo brillante. Estoy en el cielo, murmuré. Las cejas del ángel se fruncieron y luego su rostro se iluminó. ¿Por qué crees eso? preguntó en una voz dulce y melodiosa. Estaba seguro de que sobreviviría, pero aparentemente morí. ¿Por qué crees que estás muerto? Bueno, nunca he muerto antes, así que no puedo estar seguro, pero supongo que cuando alguien despierta y ve a un ángel mirándolos, eso sería una clara señal de que han muerto. Su rostro cambió a uno alegre mientras comenzaba a reír. Lo siento por decepcionarte, pero estoy lejos de ser un ángel. En realidad, soy abogada. Sonreí. Todo esto significa simplemente que estoy en un lugar diferente. Pero realmente no me importa mientras pueda seguir viéndote aquí. Bueno, si depende de mí, me verás a menudo. Por suerte para ambos, no será en el infierno. Tú, mi valiente héroe soldado, todavía estás vivo. Actualmente estás en un hospital en Alemania. Fuiste tratado en la base y luego traído aquí. De acuerdo. Entonces, dado que dijiste que eres abogada y no enfermera, me gustaría saber quién eres y por qué estás aquí conmigo. No es que me queje, pero no estoy seguro de que demandar a los rebeldes por dolor y sufrimiento réplemente funcione. Ella volvió a reír. Réplemente me gustó su risa. No, no estoy aquí para intentar demandar a los rebeldes. Estoy aquí para agradecerte por salvar la vida de mi hermana. Mi nombre es Rebecca Caulfield. Mi hermana June era la policía militar que sacaste del Hammer y le diste primeros auxilios. Todos con los que hablé afirmaron enfáticamente que si no hubieras hecho lo que hiciste, ella habría muerto. ¿Cómo está ella? ¿Está bien? Pregunté. ¿Estará bien? Lograron salvarle la pierna, pero siempre tendrá un ligero cojeo. Así es como conocí a Becky y a su hermana. Fiel a su palabra, Rebecca pasaba sus días en Alemania dividiendo su tiempo entre mí y su hermana. Decidí no regresar al ejército y fui dado de baja con la medalla al corazón púrpura y la estrella de plata. Cuando regresé a los Estados Unidos, seguí viendo a Rebecca. Nos llevábamos muy bien y comenzamos a salir. Le conté todo sobre mi pasado y cómo mi ex esposa y mi familia me traicionaron. Le conté sobre mi plan de venganza. En pocas palabras, comenzaría mi propia empresa de construcción y competiría con ellos. Siendo militar, nunca realmente necesitaba mucho dinero. Invertí tanto como pude hasta que finalmente tuve suficiente dinero para empezar mis planes. Al estar familiarizado íntimamente con el negocio de mi familia, conocía todas las formas de socavarlos y empezar a robarles clientes y los mejores empleados. Probablemente no podría ser que cerraran completamente el negocio, pero podría tener más éxito y reducir significativamente sus ingresos. Rebecca lo pensó por un momento, luego sonrió astutamente. ¿Cómo te gustaría reclmente perjudicarlos? Entonces me contó su plan. Me gustó. Reclmente me gustó. Resulta que los padres de Rebecca son reclmente ricos. Reclmente ricos. También me querían mucho y estaban seriamente enojados con mi familia por lo que me habían hecho. También era conveniente que su hermano mayor fuera un genio financiero. Usando una combinación de activos, se creó una nueva sociedad de responsabilidad limitada, LLC. El padre de Rebecca, casi retirado, fue nombrado presidente de la empresa. Su hermano fue nombrado director financiero interino y Rebecca fue nombrada directora ejecutiva interina. Esto se hizo para asegurarme de que mi nombre no apareciera en los libros. Aunque prácticamente dirigía las cosas, lo primero que hicimos fue comprar una pequeña empresa de construcción que estaba mal gestionada. La transformación fue rápida. Una vez que tomé el control de las operaciones. Seis meses después, agregamos otra empresa. Para cuando estábamos listos para el final, habíamos adquirido cinco empresas más en diferentes partes del país. Rebecca y yo también nos hicimos muy cercanos y comenzamos a salir. Ahora estaba sentado aquí frente al negocio de mi familia, esperando vengarme. En los últimos años, me he vuelto bastante rico. Gracias a mis inversiones y al éxito de nuestra nueva empresa. Rebecca y yo también nos comprometimos el mes pasado. Sonreí, esperando quemar a mi antigua familia. No tenían ni idea de lo que les estaba por golpear. Lo que no sabían era que un par de personas muy específicas estaban comprando silenciosamente todas las acciones que cotizaban en bolsa. Hace apenas una semana, estos inversionistas finalmente superaron el umbral necesario para que el plan tuviera éxito. Steph estaba de muy mal humor. No es que estar de mal humor fuera inusual para ella. De hecho, esta había sido prácticamente su forma de vida en los últimos años. Ella no era estúpida. Sabía que casi todos los que trabajaban en la empresa no la soportaban. Malditos ellos, pensó, como directora financiera e hija del presidente del consejo, podía hacer lo que quisiera. Además, si las cosas se ponían muy mal, simplemente hablaría con su hermano mayor, que era el CEO. Era una empresa familiar. Cualquiera que se cruzara en su camino pronto estaría en la fila para recibir beneficios por desempleo. Sin embargo, esto no era motivo de preocupación en este momento. Estaba molesta porque se había convocado una reunión extraordinaria del consejo. Esto era muy inusual. Por lo general, el consejo se reunía solo una vez al trimestre. La mayoría de las reuniones tenían lugar alrededor de La mesa familiar. El consejo de administración se reunía solo para confirmar las decisiones que ya se habían tomado entre sus padres, hermano y ella misma. Después de todo, entre los cuatro y los votos por poder de su hermano mediano ausente, controlaban el 60% de las acciones. Cada miembro de la familia poseía el 12% de las acciones. Aquí se necesita una explicación. Hace unos años, la familia, menos Sam, que se fue sin decir una palabra, decidió que se necesitaba una expansión importante. Se tomó la decisión de hacerse pública y vender acciones para recaudar capital para la expansión. La familia se aseguró de que cada miembro de la familia conservara una participación del 12%, manteniendo así el control del 60% de la empresa. Aunque no se hizo ningún acuerdo formal con Sam, sus acciones se utilizaron para votar junto con las de otros miembros de la familia. A nadie le importó mucho esto, ya que él rechazaba cualquier contacto con ellos. Incluso se negó a asistir a la boda de Jimmy y Camilla después de que Sam se divorciara de ella. Ninguno de la familia sabía siquiera dónde se había ido o dónde estaba ahora. Después de 10 años de silencio por su parte, simplemente se asumió que sus votos pertenecían a la familia y podían hacer lo que quisieran con ellos. Steph se detuvo a punto de abrir la puerta del edificio de oficinas. Al otro lado de la calle se encontraba una figura alta y bien construida de un hombre. Solo logró mirarlo brevemente y de alguna manera le resultó familiar. En ese momento, pasó un autobús y la figura desapareció. Encogiéndose de hombros, abrió la puerta y entró al edificio. Steph estaba muy aburrida durante la reunión. Aún se debía seguir el protocolo, aunque el consejo se había reunido recientemente el mes pasado y no debía reunirse nuevamente hasta dentro de dos meses. Se leyeron las actas de la última reunión. Un caso antiguo en el que se repitió lo que se discutió el mes pasado. Actualizaciones en varias divisiones. Sin cambios desde el mes pasado. Cualquier nuevo negocio, por supuesto, lo había. Estoy presentando una moción para destituir al presidente de la Junta por incompetencia grave y fallas morales, dijo la atractiva morena. Debió haber tenido algún tipo de lesión, porque noté un ligero cogeo cuando caminaba. Fue entonces cuando Steph notó que había muchas menos personas de lo habitual en una reunión de la Junta. Ninguno de los principales accionistas que estaba acostumbrada a ver estaba presente. En su lugar, había algunos accionistas muy pequeños, una morena que presentó una petición y una rubia que nunca había estado allí antes. Apoyo esta propuesta, gritó la rubia. ¿Qué demonios está pasando aquí? pensó Steph. Por supuesto que estaban delirantes, pensando que podrían pasar por algo así. Al final, la familia tenía el 60% de los votos. Era simplemente imposible. Esta estúpida mujer estaba a punto de ser completamente aplastada. Todos, excepto las dos mujeres estúpidas, quedaron sorprendidos por este movimiento. La discusión fue animada pero breve. La votación comenzó con el resultado esperado. Señorita Caulfield con el 35% de los votos compartidos. Sí, obviamente, ya que ella propuso a la señorita Jeffers con el 4% de los votos. Sí, dijo la rubia nuevamente. Esto se esperaba ya que ella apoyaba la propuesta. Hubo varias personas más que votaron en contra. El cálculo alcanzó el 1% de las acciones, por lo que 39% sí, 1% no. Y la familia con el 60% aún no había votado. Por supuesto, Jimmy, yo, mamá y papá todos votamos que no. Después de todo, papá era el presidente. 49% no en contra, 39% sí. Justo cuando Jimmy se levantó como confidente de Sam para ponernos en una posición ventajosa, la puerta se abrió de par en par y entró el hombre alto que había visto al otro lado de la calle. Sí, Samuel Johnson con el 12% de los votos, dijo mi hermano, a quien no había visto ni oído durante 10 años. Así es como nuestra empresa familiar nos fue arrebatada rápidamente y entregada a nuestro hermano, a quien abandonamos en favor de nuestro hermano mayor. A partir de ese momento, la reunión fue cuesta abajo. Samuel fue nombrado presidente de la junta en lugar del presidente. Jimmy fue despedido sumariamente y reemplazado por una rubia. También fui despedido de mi cargo como CFO y reemplazado por una morena, ya que ninguno de nosotros podía imaginar tal escenario. Nunca nos molestamos con contratos. Por lo tanto, no había indemnización. ¿Para caídas dorados? Más bien como bolas de plomo. 10 minutos para empacar sus cosas y abandonar el área. Esto fue una buena noticia. Todas nuestras casas y autos eran propiedad de la empresa. Se creó de esta manera por motivos fiscales. Sam fue lo suficientemente amable como para darnos a todos una semana para empacar y salir. Bueno, todos nosotros excepto Jimmy y Camilla. Solo tenían 24 horas. Mamá, papá, Jimmy, Camilla y yo simplemente nos sentamos atónitos mientras Sam dirigía la reunión. Aunque todo el poder en la empresa acababa de ser arrebatado de nosotros, aún éramos accionistas importantes y teníamos todo el derecho a permanecer allí. En la reunión, al menos aún teníamos nuestras acciones y los ingresos de ellas. Mientras la empresa existiera y fuera rentable, deberíamos estar bien. Cierto, ninguno de nosotros realmente tenía mucho dinero en nuestras cuentas, solo alrededor de 100 mil cada uno para emergencias. Dado que la empresa pagaba nuestra hipoteca, servicios públicos, teléfonos celulares y vehículos, realmente no necesitábamos mucho para vivir. En cambio, todos acordamos reinvertir la mayor parte de las ganancias en la empresa y hacerla crecer. El plan era retirarnos más tarde para poder jubilarnos cómodamente mientras todavía éramos lo suficientemente jóvenes como para disfrutarlo. De acuerdo, dijo Sam, tomando el control de la reunión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otro tema más que discutir. Una atractiva morena declaró que SRJ Enterprise hizo una oferta de compra. Supongo que ya ha tenido la oportunidad de familiarizarse con los términos de la compra. La versión rápida es que comprarán todas las acciones disponibles, siempre que puedan adquirir al menos el 51% de la empresa. Una vez completado esto, Johnson Construcción, INC, será cerrada y todos los activos serán absorbidos por SRJ Enterprise. De acuerdo, ¿qué pasa con todos los empleados? Tenemos a muchas personas realmente buenas trabajando aquí y no quiero que de repente se encuentren desempleadas e incapaces de mantener a sus familias. Señor. Johnson, todos los empleados no gerenciales simplemente seguirán trabajando como antes. La única diferencia que verán es el nombre de la empresa en sus cheques. Nuestros clientes seguirán trabajando con personas que conocen. Todos los ejecutivos serán despedidos o transferidos a posiciones similares en SRJ. Debo mencionar que pidieron al presidente de la Junta, al CEO y al CFO que se trasladen a las mismas posiciones en SRJ. Su presidente actual renunciará, al igual que su CEO y CFO. ¿Qué pasa con aquellos que no quieren vender sus acciones? Preguntó Sam, mirándonos fijamente. Estoy seguro de que habrá quienes no quieran vender. Bueno, la representante de SRJ dijo que una vez que obtengan el 51%, el precio de compra de las acciones restantes se reducirá drásticamente. Obviamente, en realidad no necesitarán las acciones adicionales y cuando se divulgue la noticia sobre cuál es su plan, el valor de las acciones en circulación caerá en picado. Cualquier obstinado descubrirá que su inversión se ha ido. Muy bien. ¿Está la representante aquí? Sí, está esperando en el vestíbulo. Quería estar disponible ya que esperaba comenzar esto hoy. ¿Le gustaría llamar a seguridad y pedir que la escolten adentro? Sam llamó a seguridad y unos minutos después una diosa absoluta entró por las puertas. Tenía alrededor de cinco pies siete pulgadas de altura, con cabello rojo largo y lujoso hasta la cintura, ojos verdes esmeralda, un rostro hermoso con una ligera salpicadura de pecas en su fino nariz, grandes pechos y una cintura delgada que se ensanchaba en caderas replmente bonitas. Llevaba una falda lápiz de carbón, un saco a juego y una blusa rosa claro. Sus piernas largas y tonificadas estaban cubiertas con medias de seda y llevaba tacones Prada de cuatro pulgadas. Me preguntaba qué demonios estaba pasando con todas estas mujeres atractivas que de alguna manera aparecían hoy y nos robaban nuestra empresa. Además, ¿qué tenía que ver Sam con esto? Estaba quedando abundantemente claro que era parte de este plan. No habíamos escuchado nada de él durante diez años y de repente aparece hoy de todos los días. Luego procede a votar para que su familia salga del negocio que papá inició. Así que, como dije antes, estamos ofreciendo 120 pesos por acción para el primer 51%. Después de eso, a cualquiera que quiera venderse le ofrecerán 2 pesos por acción. Simplemente no vale más para nosotros una vez que obtenemos el control mayoritario. ¡Maldita sea! Me perdí la primera parte de lo que dijo. Réclimente lamenté no haber escuchado. La caída de 120 pesos por acción a 2 pesos por acción fue catastrófica. Por supuesto, réclimente no quería vender, pero no vender habría sido devastador. Me levanté rápidamente y grité que quería vender. Mejor ponerse en fila temprano mientras pueda. Una sonrisa deslumbrante apareció en el rostro pelirrojo mientras se volvía hacia mí. Por supuesto, estaremos encantados de comprar sus acciones. Actualmente usted es el cuarto en la fila, así que le haré nuestra oferta tan pronto como complete las tres primeras transacciones. Mi estómago se revolvió mientras hacía una suposición calculada sobre quienes eran los tres primeros vendedores. Estar cuarto era casi lo mismo que estar último. Observé cómo Sam, luego la rubia, luego la morena firmaban un acuerdo para vender sus acciones. Ya tenía su 51%. Todo nuestro dinero estaba invertido en la empresa. En otros cinco años, planeábamos vender y cobrar. Seríamos multimillonarios ahora. Seremos afortunados si simplemente nos volvemos ricos. Todos tuvimos que ir a casa para empezar a hacer las maletas. Seguridad confiscó nuestros autos y llaves de la oficina antes de permitirnos abandonar las instalaciones. Tuvimos que hacer arreglos con seguridad para venir al día siguiente y despejar nuestras oficinas. La rubia anunció que nos negaría a todos el acceso a los servidores de la empresa y que nuestros inicios de sesión serían desactivados en los próximos minutos. No fue realmente un gran problema porque nuestras computadoras portátiles ya habían sido confiscadas anteriormente. La rubia también nos informó que nuestras computadoras domésticas serían confiscadas al día siguiente. Además, si se encuentra alguna evidencia de que intentamos eliminar o corromper archivos antes de que llegaran, se presentarán graves cargos de espionaje corporativo, fraude, manipulación de pruebas y robo. A Jimmy se le informó que su computadora fue confiscada por ello inmediatamente después de la votación para destituir a papá del cargo. Oh, y ya tenemos un contador forense revisando los libros. Sam sonrió. Fue al siguiente anochecer cuando todos se reunieron en la casa de sus padres. Jimmy, Camilla y sus tres hijos llegaron en una camioneta llena de todo lo que pudieron empacar apresuradamente con aviso corto y sin otras opciones. Se mudarán con Jacob y Evelyn ya que han acordado arreglos de vivienda diferentes por el resto de la semana. Después de que el camión fue descargado temporalmente en el garaje, los miembros de la familia se reunieron alrededor de la mesa para planificar el futuro. Bien. Necesitamos averiguar cómo vamos a reaccionar. No podemos simplemente sentarnos y tolerar esto. Tenemos que luchar y recuperar lo que es nuestro, declaró Jacob. Genial, respondió Evelyn. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos luchar contra esto? ¿Dónde empezamos siquiera? Contactaremos a nuestros abogados y comenzaremos a presentar reclamaciones. Pero papá, no tenemos abogados. Los abogados trabajan para la empresa y ya no controlamos la empresa. Tendríamos que contratar a otros abogados y eso cuesta dinero. Ahora, sé que todos tenemos cuentas donde hemos estado escondiendo dinero, pero esta será una larga batalla legal y en este momento necesito todo el efectivo que pueda vivir hasta que encuentre otro trabajo y vuelva a ponerme de pie. Dijo Stephanie. Tal vez sea hora de que visite a mi hermanito. Jimmy se rió entre dientes, crujiéndose los nudillos. Camilla miró críticamente a su esposo. Ella echó un buen vistazo a su ex esposo, alto, musculoso y seguro mientras los llevaba a la sala de juntas. Le aconsejaría firmemente que no lo hiciera, dijo. No terminó bien para ti la última vez que lo intentaste y ahora parece mucho más duro y fuerte de lo que era entonces. Jimmy empezó a decir algo y luego se quedó callado. Stephanie lo escuchó y agregó críticas a cada idea estúpida. Escuchó una idea que nadie había mencionado. Era lo único que tenía aunque fuera una mínima posibilidad. Sabía que no arreglaría todo, pero... Podría hacer un poco más fácil su situación actual. Tal vez podríamos simplemente ir y hablar con él. El repentino silencio fue ensordecedor cuando todos en la habitación de repente miraron en su dirección como si de repente le hubiera crecido un tercer ojo. Tal vez si subiéramos y habláramos con él y le pidiéramos perdón por la forma en que lo tratamos. Tal vez si le rogáramos por clemencia, no sería tan duro. Obviamente él nunca lo tomará todo de vuelta. Pero tal vez si nos inclinamos ante él y admitimos que estábamos tan equivocados en la forma en que lo tratamos, tal vez sólo alivie nuestro dolor lo suficiente como para que podamos sobrevivir y no ser completamente destruidos. Se desató el pandemonio. ¿Esperas que me acerque a él con el rabo entre las piernas y me humille frente a este mocoso después de que abandonara a su familia, y luego regresa aquí diez años después sin decir una palabra y apuñala a su propia carne y sangre por la espalda? ¿Estás loca? Nunca me deshonraré inclinándome ante ese bastardo ingrato. Jacob rugió. ¿En serio, hermana? ¿Después de la forma en que me trató a mí y a mi esposa antes de huir? ¿Y luego lo que hizo hoy? ¿Reclmente crees que podría ser algo más que encontrar una forma de ponerlo de nuevo bajo esa roca resbaladiza de la que se arrastró? Ni hablar. Jimmy gritó. Incluso Camilla gritó su disgusto por arrodillarse ante su débil exesposo. Jimmy es diez veces más grande que Sam. No hay forma de que me avergüence a mí misma ni a mi esposo rogando algo a este debilucho. Querida, dijo su madre con la voz de una madre que ama a su hija pero debe reprenderla por ignorancia. Entiendo lo que estás pensando, pero no debemos comenzar una guerra con un hombre que ha invadido el bienestar de nuestra familia. Ahora es el momento de contraatacar, no de admitir la derrota. No, no hablaremos con nuestro nuevo enemigo. Encontraremos una forma de atacar y tomar lo que es nuestro. Concluyó, habiendo desestimado por completo la idea idiota de Steph. La discusión volvió a posibles formas de contraatacar. Steph permaneció en silencio mientras la conversación continuaba a su alrededor. Ya había decidido lo que necesitaba hacer por sí misma. Necesitaba saltar del tren antes de que se estrellara. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que su amada familia le había hecho a su hermano mayor. Pero para entonces, Sam había desaparecido. Nunca tuvo la oportunidad de decirle cuánto lo sentía por sus palabras y acciones. Era una niña egocéntrica y mimada en aquel entonces. Su epifanía llegó dos semanas más tarde de lo que debería haber sido. June Caulfield levantó la vista. Cuando la secretaria condujo a Stephanie Johnson a su oficina a la mañana siguiente, notó que Stephanie llevaba una falda lápiz azul oscuro muy bonita, una chaqueta a juego, blusa de color en polvo, medias negras y tacones de cuatro pulgadas. En general, era un aspecto muy agradable pero conservador. El cabello rubio de Stephanie estaba peinado profesionalmente y su maquillaje estaba aplicado con buen gusto. Aunque June había escuchado todas las historias sobre lo malvada que era Steph, todavía era muy atractiva. Haciendo un gesto para que la visitante se sentara, June inició esta reunión bastante inesperada. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita Johnson? Para ser honesta, estoy un poco sorprendida por su visita aquí esta mañana. Sí, bueno, estoy segura de que hay mucha gente que se sorprendería por mi presencia aquí. En realidad, vine hoy para hablar con Samuel pero me dijeron que no lo esperaban. Sugirieron que usted podría darle un mensaje. Tal vez. Esto obviamente dependerá del mensaje que necesite transmitirse. Como probablemente pueda darse cuenta por los eventos actuales, Reclimente no está muy interesado en hablar con su familia solo para que nos entendamos. He escuchado todas las historias sobre usted y toda su familia. Para ser muy clara, tampoco me gustan ninguno de ustedes después de la forma en que lo trataron a él. Entonces, supongo que ustedes dos son cercanos entonces. Preguntó Steph. Podría muy bien obtener toda la información que pudiera sobre los nuevos jugadores en este juego. Tal vez si pudiera ganarse a esta mujer y demostrar que Reclimente lamentaba sus acciones criminales, podría convencer a su hermano para que la ayudara. Sí, somos cercanos, pero probablemente no tan cercanos como crees. No estamos saliendo. Somos solo muy buenos amigos. De hecho, él es más como un hermano para mí que cualquier otra persona. Oh, ¿podrías decirme cómo se conocieron? Podría, pero Reclimente no creo que sea asunto tuyo en este momento. Tal vez en otro momento, pero estoy bastante ocupada preparándome para una adquisición por parte de una nueva empresa. Entonces, ¿qué mensaje tienes para Samuel? Esto era todo. Necesitaba hacer que la atractiva mujer entendiera que Reclimente lamentaba su comportamiento anterior. Por favor, dile a Sam que Reclimente necesito hablar con él. Sé cómo era mi comportamiento pasado y Reclimente lo siento por eso. Desafortunadamente, me di cuenta de esto unas dos semanas más tarde de lo que debería haber sido. Para entonces, él ya se había ido. Sé que todos los demás están tratando de encontrar una manera de lidiar con sus acciones, pero no voy a ser parte de eso. Solo quiero poder mirarlo a los ojos y decirle cuánto lo siento por la forma en que me comporté. Sí, espero que me muestre algo de misericordia, pero ni siquiera voy a sugerir que me excluya de cualquier castigo que enfrentemos. Espero que me permita tener algún tipo de relación con él. Quiero que sepa que estaré separada del resto de la familia. Quiero hacer esto porque me doy cuenta de que estaban equivocados y no quiero tener nada que ver con ellos más. Ni siquiera voy a pedirle que confíe en mí. Solo quiero poder ver y hablar con el hermano que tontamente deseché, sollozó Steph. June miró a la mujer llorando y suspiró. Tenía suficiente experiencia con algunos de sus antiguos amantes, así como con los empleados a los que tuvo que despedir, para saber la diferencia entre Lágrimas de cocodrilo y lágrimas reales de dolor y pérdida, pudo darse cuenta fácilmente de que Steph era sincera. De acuerdo. Mira, Sam está fuera de la ciudad por unos días. No regresará hasta el lunes. Le daré tu mensaje y veré si puedo hacer que programe un tiempo para ti. Gracias. Lo aprecio. No te preocupes por eso. Te diré qué. ¿Qué tal si nos encontramos esta noche para tomar algo y cenar? No conozco a nadie aquí y me gustaría hablar contigo un poco más y averiguar qué esperas exactamente de todos estos eventos. Decir que Stephanie se sorprendió por la propuesta sería quedarse corto. Encontró a June una mujer muy atractiva y a Steph reprimente le gustaban las mujeres, aunque nunca dejó que el resto de su familia lo supiera. Iba a fiestas y eventos con diferentes chicos para mantener la farsa. Pero cada vez que estaba fuera de la ciudad, buscaba otra mujer. También le daría la oportunidad de aprender más sobre la mujer y su relación con su hermano. También podría descubrir más sobre la rubia y la pelirroja que ayudaron a emboscarla a ella y a su familia. No es que tuviera la intención de usar esta información para ayudar a otros en sus luchas. Todo lo contrario. Quería información para poder usarla para ayudarla a formar una nueva relación con Samuel. Sería mejor si pudiera atraer aliados a su lado. Así que cuéntame más sobre lo que esperas, preguntó June unas horas más tarde en el bar donde se encontraron Stephanie y ella. Ya lo dije todo antes. Todo lo que reprimente quiero es una relación nueva y mejor con Sam. Sé que la cagué y lo acepto. Confía en mí. En este punto, aceptaré con gusto cualquier misericordia que él decida mostrarme. Pero incluso si decide echarme a la calle, aún quiero mostrarle que he cambiado y quiero ser una mejor hermana para él. ¿Cómo sé que no estás diciendo esto solo para obtener información para usar en su contra? Honestamente, no lo sabes. No tienes razón para confiar en mí. Lo mismo que Sam. Me intriga lo que le sucedió en los últimos 10 años. Puedo ver que es importante para ti y que tienes una relación seria con él. Siendo completamente honesta aquí, realmente quiero saber más sobre ti y las otras dos mujeres. Quiero esto porque si puedo recuperar a mi hermano, creo que debería conocer a las personas que son importantes para él. Si son importantes para mi hermano, también deben ser importantes para mí. Dijiste que eres como una hermana para él. Esto significa que yo también debería ser como una hermana para ti. Después de todo, si eres su hermana. Eso te hace mi hermana también. Tal vez puedas enseñarme cómo ser una mejor hermana para Sam de lo que fui en el pasado. Esta es una propuesta interesante. Esto suena plausible. Entonces obviamente eres una mujer atractiva y pareces estar bastante cerca de Sam. ¿Por qué no están saliendo ustedes dos? Preguntó Steph. Algo al respecto no tenía sentido para ella. June rió. Bueno, en realidad hay dos razones para esto. Puedo decirte esto porque realmente no hay nada en ello que puedas usar en nuestra contra de todos modos. La primera razón es que Sam ya está en una relación con otra persona. De hecho, están comprometidos. La segunda razón es esa. ¿Cómo debería decirlo? Digamos simplemente que eres mucho más mi tipo que Sam. June sonrió. Esto confundió a Stephanie. Entonces, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Me gustaría saber réplemente. Nos conocimos en el ejército. Él me sacó del coche destrozado y me salvó la vida. También resultó herido, pero no tan gravemente, por cierto. Fue allí donde me lastimé la pierna. Mi familia estuvo muy agradecida y de alguna manera lo adoptamos después de escuchar su historia. ¡Oh, wow! Ni siquiera sabíamos que había servido en el ejército. Simplemente se fue sin decir una palabra. Ayer escuchamos de él por primera vez. Sí, lo sé. Lo hizo a propósito. Lo entiendo. Realmente no lo tratamos muy bien. Entonces, ¿mencionaste que está comprometido? Sí. Tan pronto como termine aquí, se casarán. ¿Puedes decirme quién es ella? ¿Es la rubia? No. De hecho, ella está comprometida con mi hermano mayor. No, Sam está comprometido con mi hermana. Creo que fue amor a primera vista para ambos. Cuando Sam se despertó en el hospital en Alemania, reclmente me hubiera gustado saber que estaba herido. Estaría a su lado. Sí, bueno, ve que Reclimente se apresuró a cuidarlo para que se recuperara. Es una verdadera fiera cuando se trata de protegerlo. Créeme, no querrás que piense que quieres hacerle daño de alguna manera. Ella es una abogada dura y he visto el destrozo que deja cuando Reclimente quiere destruir a su oponente en el tribunal. Es decir, si el caso Reclimente llega a juicio, puede destrozarte con sus propias manos. La he visto hacer esto varias veces. Parece que Reclimente necesito conocerla y asegurarme de no meterme en su camino. En realidad, ya la has conocido. Y, cariño, ya estás en su mala lista. ¿Es una pelirroja? Sí. Odia a todos ustedes. Ella es a quien Reclimente necesitas conquistar. Ambas tenían hambre y fueron a un restaurante al lado. La conversación continuó mientras ambas mujeres aprendían más sobre la otra. June eligió cuidadosamente sus palabras ya que no tenía la intención de dar ninguna información sobre los planes de Sam. Steph preguntó sobre SRJ Enterprise, pero June se negó a responder cualquier pregunta al respecto. La comida había terminado y las dos mujeres estaban terminando su vino. De acuerdo, June, dijiste que necesito ganarme a tu hermana Rebeca para tener alguna posibilidad de tener algún tipo de relación con Sam. Stephanie dijo que trabajó en esto durante la última mitad de su cena. Sí, ella es su guardiana, respondió June. Bueno, tengo un plan infalible para esto. Cuéntame. June sonrió. ¿Cómo vas a convertir a mi hermana barracuda de un demonio de las profundidades del infierno en la cariñosa hermana que dice ser? Es simple. Primero te ganaré a ti, y luego tú ganarás a tu hermana por mí. Interesante concepto. June sonrió maliciosamente. ¿Y cómo planeas ganarme a mí? Oh, creo que será bastante simple. En resumen, mi plan es llevarte a mi casa y entretenerte toda la noche. Después de eso, estarás enferma mañana para que pueda continuar todo el día y también durante el fin de semana. Creo firmemente que cuando finalmente aparezcas para trabajar el lunes por la mañana, estarás más que lista para decirle a tu hermana lo increíble que soy y que realmente te gustaría que recibiera con los brazos abiertos a tu nueva novia. Lo entiendo. Entonces, ¿qué me impide rechazar tus avances y hacerme creer que realmente estás interesada en convertirte en mi novia? En realidad, dos cosas. En primer lugar, ya has mencionado que soy tu tipo y creo que realmente sientes atracción por mí. En segundo lugar, acabo de contarte mi secreto más grande. Nadie de mi familia ni mis amigos conocen mis preferencias. Ni siquiera sospecha nadie. Esto revelará mi secreto a todo el mundo. Nunca lo he hecho por nadie antes. Mi disposición a revelar mi verdadero yo y salir del armario debería convencerte de que estoy completamente seria. Si tienes alguna duda al respecto después de este fin de semana, simplemente observa cómo mis padres y Jimmy me desheredan cuando suceda. Ya te dije que los rechazaré. Esto solo empeorará el problema y demostrará mis intenciones. Señorita, ¿qué te pasó? Te ves terrible. Rebeca gritó a su hermana menor cuando June finalmente logró entrar tambaleándose a la oficina el lunes por la mañana. Falta grave de sueño causada por tres días maravillosos. Si crees que me veo mal, deberías ir a ver a mi nueva novia, respondió June. ¡Guau! Vale, ¿quién es esta nueva novia y cómo sucedió todo tan rápido? Preguntó Rebeca. Te diré qué. Dame algo de cafeína y luego necesito encontrarme contigo y con Sam por un rato. Tengo algunas noticias para ambos. ¿Qué te parece en 20 minutos en la oficina de Sam? Por supuesto. Ve a tomar un café. Pareces necesitarlo. Entonces, June, ¿qué escucho sobre la nueva chica? Preguntó Sam cuando una desaliñada June entró a su oficina. Bueno, tuve una visita sorpresa el jueves mientras ustedes dos estaban fuera de la ciudad. Se convirtió en una cena aún más increíble y luego en un fin de semana completo. Ahora me parece que tengo una amiga aún más sorprendente. Vale, ¿y quién es? Preguntó Beke preocupada. June dejó que la tensión aumentara durante un minuto, mirando de su hermana a su futuro cuñado y viceversa. Su nombre es Stephanie Johnson. Observó las dos caras frente a ella mientras pasaban de felices y sonrientes a sorprendidos. Pasaron varios minutos antes de que alguno de ellos pudiera articular una palabra. ¿Mi hermana? Bueno, más o menos. Pero descubrí algunas informaciones interesantes sobre ella y el resto de tu familia. Antes de que te emociones demasiado, hice algunas investigaciones entre el momento en que dejó mi oficina y el momento en que la conocí más tarde esa noche. Parece que recuperó el juicio justo después de que te fuiste. De hecho, está muy arrepentida por cómo te trató antes. Por supuesto, no solo me voy a creer sus palabras. ¿Aunque haya tenido relaciones contigo todo el fin de semana? Por supuesto que no y mi nombre es June, no estúpida. June rió mientras Sam y Rebecca rodaban los ojos ante la broma tonta. En serio, investigué sobre esto. Varios empleados de toda la vida comentaron cómo actuaba bastante triste justo después de que te fuiste. Parecía muy infeliz y deprimida durante unos meses y mencionó que realmente te extrañaba. ¿Podría haber sido solo gente leal a ella que te dio mentiras para ayudarla? Lo dudo. ¿Recuerdas a Kate? Incluso ella. Me lo mencionó. ¿Sam recordó a la antigua secretaria del Departamento de Cuentas por Cobrar? Sabía que él y Steph realmente se odiaban. Si Kate lo dijo, entonces probablemente era cierto. Vale, pero estoy bastante seguro de que Steph no prefiere a las mujeres. En realidad, sí. Es así. Ella es 100% así. Créeme. Estaba muy versada en las complejidades del amor femenino. Eso es una de las cosas que me ayudó a convencerme. Está saliendo del armario para tener la oportunidad de hablar contigo y tratar de construir una mejor relación. Abandona por completo al resto de la familia. Me parece un poco egoísta. Creo que ve lo que se avecina y está tratando de cuidarse. No dudo que eso sea parte de ello, pero no necesariamente es algo malo tampoco. Sugiero contratarla como mi asistente para que podamos mantener un ojo en ella. Esto también te ayudará a entender cuán sincera es. Peor escenario, siempre podemos usarlo para obtener información sobre todos los demás, sugirió June. ¿Por qué diablos no? Sam estuvo de acuerdo. Obviamente, tendremos software de seguimiento en sus computadoras, tabletas y teléfonos para ver si intenta apuñalarnos por la espalda. Haz una cita con los tres de nosotros para esta tarde. Pediremos a tu hermano que configure el software y le ofreceremos un trabajo después de la reunión, si todo va bien. Solo asegúrate de pensar con tu cerebro de alta calidad y no con tu cerebro por debajo del cinturón, bromeó Rebecca con su hermana al finalizar la reunión. Sam se sentó en su escritorio en SOC mientras escuchaba a su hermana hablar. Más tarde ese día, se sorprendió por la virulencia que ella vomitó cuando habló de sus padres, hermano y especialmente de Camilla. Describió cómo tuvo que comportarse bien durante los últimos diez años porque no tenía otras opciones y necesitaba mantenerse del lado bueno de la familia. También proporcionó información extensa sobre las actividades de la empresa familiar, cuentas y planes para intentar recuperar el control. Cuando se le preguntó sobre su aparentemente repentina cambio de preferencia sexual, habló muy hábitamente sobre su pasado. Confirmó que ahora estaba completamente fuera del armario y afirmó con orgullo que no tenía dudas de que arruinaría cualquier relación con su familia muy intolerante. He sido infeliz durante los últimos diez años. Lo siento mucho por no darme cuenta de nada antes de que te fueras, pero para entonces ya era demasiado tarde. Incluso si me rechazas ahora, solo estoy feliz de tener la oportunidad de finalmente disculparme contigo por mi comportamiento pasado, concluyó Steph. Bien. Acepto tus disculpas. Parece muy genuino e incluso estoy dispuesto a intentar ver si podemos hacer funcionar algún tipo de relación. Desafortunadamente, hay un problema de confianza. Considerando tu comportamiento pasado hacia mí y tu relación con el resto de tu familia. Simplemente no confío en ti. Tienes todas las razones para engañarnos ya que prácticamente te lo he quitado todo. Sin embargo, parece que mi futura cuñada piensa que mereces una oportunidad. Ten en cuenta que te estaremos observando muy de cerca y cualquier error por tu parte tendrá consecuencias graves. No lo arruines todo. Bueno, ¿qué es SRJ Enterprise? Preguntó Steph. Nunca había oído hablar de esta empresa antes. SRJ significa Samuel, Rebeca y June. Somos los propietarios de la empresa, así que realmente no importaba lo que ofreciéramos por nuestras propias acciones. En realidad, todavía estaríamos pagándonos a nosotros mismos con lo nuestro. Hmm, deberías haberlo adivinado. Stephanie nunca se mudó de su casa. En cambio, June se mudó y dejó que su novia viviera con ella. Sam y B. que seguían sorprendidos por lo bien que iba su relación. Parecía que Stephanie estaba reclimente atraída por June y estaba trabajando reclimente en desarrollar su relación. Stephanie aceptó el puesto como asistente de June y parecía disfrutar trabajando bajo su dirección. Sam reclimente se abrió con ella y Steph y Sam desarrollaron una mejor relación fraternal entre ellos. Ayuda que Steph y Sam estén saliendo con hermanas y que a menudo vean a sus respectivas parejas. Sí, fue desheredada por sus padres y su hermano mayor cuando les dijo felizmente que estaba viviendo con su novia. Reclimente disfrutó escuchando a su madre gritar cuando les dijo exactamente quién era su novia. Jimmy y Camilla solo podían mirar mientras su antigua casa era tomada por Dave y su prometida. Sintiéndose un poco tristes por los hijos de Jimmy y Camilla, que eran víctimas inocentes. Sam cedió en parte de la venganza que estaba planeando para su hermano y su ex esposa. En lugar de estar desempleado para siempre y forzarlos a la pobreza, Sam les ofreció un trabajo. Por supuesto, pasaron varios meses y estaban a punto de ser desalojados del barato apartamento que estaban alquilando antes de que los dos finalmente tragaran su orgullo y aceptaran. Por supuesto, el trabajo que se les ofreció no era lo que esperaban. Sam, siendo bastante popular en la comunidad, dejó claro en privado que no tendría nada que ver con nadie que contratara a alguno de sus ex familiares. En cuanto a Jacob y Evelyn, intentaron demandar a Sam para obligarlo a irse y devolverles la empresa. En realidad, fue un caso bastante débil. Después de la primera audiencia, los dos abogados de Jacob y Evelyn observaron como la llamativa mujer pelirroja entraba en la sala del tribunal hacia la mesa del acusado. Luego se miraron el uno al otro, recogieron sus maletines y informaron a sus clientes que se retiraban del caso, prácticamente saliendo corriendo del tribunal. Más tarde, cuando Jacob y su esposa irrumpieron en la oficina de abogados para preguntar qué demonios había pasado, dos abogados les informaron del desastre en curso. —¿No saben quién es su abogada? —preguntó uno de los socios. —Por supuesto que lo sabemos —respondió Jacob. —Esta es la perra que representa a la corporación que nos compró. También es aparentemente la prometida de nuestro hijo desheredado. —Entonces Reclimente no saben —dijo el segundo socio, sacudiendo la cabeza. —Esta es Rebecca Caulfield. —Para ser completamente honesto con ustedes, su caso es Reclimente débil. De cualquier manera, solo tenían una pequeña oportunidad de ganar. Reclimente estábamos esperando que decidieran que pelear en el tribunal sería demasiado costoso y ofrecieran un acuerdo. En el peor de los casos, sus abogados simplemente revisarán el caso en su mérito y probablemente lo desestimarán. Rebeca es completamente diferente, especialmente desde que mencionaron que está comprometida con su hijo, a quien claramente odian. Esto hace que el asunto sea personal para ella. No estará satisfecha con simplemente ganar el caso. Los triturará, los escupirá y luego los humillará y destruirá por completo. Luego dirigirá su atención a la persona que los presentó. Podríamos estar desesperados por un trabajo, pero no estamos tan desesperados como para ser completamente destruidos al asumir una causa perdida contra la abogada más despiadada del planeta. Con sus fondos agotándose y sin otras opciones, la pareja no tuvo más remedio que mudarse a un pequeño apartamento de una habitación que podían pagar con la seguridad social. Evelyn pasa sus días como niñera no remunerada de los hijos de Jimmy y Camilla, ya que su hijo mayor y su nuera trabajan. Jacob pasa sus días en miseria y sentado en el sofá y quejándose de cómo ha resultado su vida. Una pareja de ancianos no se comunica con su hijo menor ni con su hija. Rara vez ven a su hijo mayor debido a su trabajo. —Deje que entre, señor Johnson —dijo en voz baja el cajero de la tienda al entrar en la oficina de Sam. —Sí, Camilla, ¿en qué puedo ayudarte? —respondió, sonriendo a su ex esposa y ahora nuera. —Bueno, me preguntaba si había alguna manera de que pudieras trasladar a Jimmy para que trabajara en algún lugar más cerca de nosotros. Debido a que ha estado trabajando fuera del estado durante los últimos meses, solo nos vemos un día cada dos semanas. Incluso entonces, generalmente está demasiado cansado para hacer algo. —Bueno, lo siento, Camilla, pero todos los trabajos para los trabajadores más cercanos están ocupados. —Para trasladar a Jimmy más cerca, tendría que mover a otro trabajador para que ocupara su lugar. —Simplemente estaría reemplazando tus dificultades con las dificultades de otras personas. Esto no sería muy justo para la otra persona y su familia. La rubia una vez atractiva comenzó a sollozar. —Por favor, digo, señor Johnson, sé que nos desprecias y nos castigas por lo que hemos hecho, pero estoy desesperada. —No he hecho el amor con mi esposo en meses. —Haré lo que sea que me pidas. —Por favor, por favor, déjame ver a mi esposo. —Simplemente le rogó. —Parece que quiere encontrarse con su esposo. Una voz femenina familiar se escuchó a través del altavoz. —Quizás en realidad no lo quiera, agregó otra voz femenina. —Por lo que me dijo cuando estaba reunida con mi familia para salir del armario, no compro lo que está vendiendo, dijo la tercera mujer. —Sí. Sam estaba en una llamada de conferencia con su prometida, futura cuñada y hermana. Tan pronto como su secretaria le dijo que Camilla quería hablar con él, estaba bastante seguro de que la conversación sería sobre algo, y quería que los más cercanos a él la escucharan y la disfrutaran. —Bueno, Camilla, parece que nadie realmente lo está comprando. Tal vez deberías ser un poco más específica acerca de qué exactamente estás dispuesta a hacer. —Francamente, no me gusta mucho la idea de que este hombre que llamas esposo esté más cerca de mí de lo necesario. Si pudiéramos encontrar trabajo en Siberia, lo enviaría allí. —¿Por qué, en nombre de todo lo sagrado, siquiera consideraría acercarlo más? —Al menos ahora puede regresar a casa cada dos fines de semana. Pero es un viaje de ocho horas. Regresa tarde el viernes por la noche, necesita descansar el sábado y se va de nuevo el domingo por la mañana. Como es solo un trabajador y gana apenas más que el salario mínimo, está tan cansado cuando llega a casa que simplemente duerme todo el día. —Bueno, Camilla, no estoy del todo seguro de que este sea mi problema. Si las cosas no funcionan entre ustedes dos, puedes renunciar y encontrar otro trabajo. —Sabes que esa no es una opción. —Sabes, ya hemos intentado esto. No podemos permitirnos empacar y mudarnos a otro lugar. Y nadie aquí nos contratará de nuevo después de enterarse de lo que pasó. Entiendo que nos odies y lo que hicimos, pero ¿no puedes mostrar un poco de compasión otra vez? ¿Por qué necesito esto? Ustedes dos nunca tuvieron compasión por mí. De hecho, me lo restregaron en la cara. Nunca mostraron ni el más mínimo remordimiento por lo que me hicieron. Todo lo que lamentan ahora es que me vengue de ustedes. No es por lo que me hicieron. Viendo que no había palabras que pudieran influir en su exesposo, Camille sabía que tenía que confiar en lo único que le quedaba. Haré cualquier cosa. Sinceramente, esperaba que Sam aceptara su oferta y simplemente tuviera sexo con ella. Sam era más grande que Jimmy y siempre disfrutó del sexo que tuvo con él. Solo cedió a Jimmy cuando se dio cuenta de que Jimmy sería quien heredaría la empresa y sería más exitoso. Junto a la palabra casafortunas en el diccionario estaba su fotografía. Tal vez pensó que podría recuperar a su exesposo y sacar a esta obstinada pelirroja de la calle. Después de todo, estaba extremadamente molesta por la falta de sexo últimamente. Además, sabía que podría entretener a Sam sin sentido si se le daba la oportunidad. Solo estaba ligeramente preocupada de que esta conversación fuera con una pelirroja obstinada y dos individuos repugnantes que se divertían entre sí. De acuerdo, Vika lo susurró a través del altavoz. ¿Qué tal esto, Sam? Tú y yo hemos discutido la idea de tener un trío con otra mujer. Sinceramente dudo que yo devolviera el favor, pero no me importaría ver si hace alguna diferencia. El horror de Camilla ante este pensamiento solo se intensificó cuando June habló. Oh, sí, Steph y yo también discutimos la posibilidad de recoger a otra mujer y usarla como nuestro juguete por una noche. Jimmy no debe regresar este fin de semana, así que tal vez ustedes dos puedan jugar con ella el sábado y nosotros podamos tenerla el domingo. Sam pensó por un momento antes de responder. Eso suena como un plan, June. Tú y Steph pueden hacer lo que quieran. ¡Excelente! June estaba encantada. El lunes por la mañana, Camille de alguna manera logró llegar cojeando a su trabajo. Solo esperaba que Sam cumpliera su parte del trato. Buenas noticias, anunció Steph cuando entró Camille. Tu esposo terminará donde está esta semana y luego regresará para el fin de semana. La próxima semana comenzará la construcción de un nuevo edificio aquí en la ciudad. Camille ya se sintió aliviada por esta noticia. Dada su terrible relación con ellos, estaba preocupada de que se echaran atrás en el trato. Camille gritó mientras irrumpía en la oficina de Sam el jueves por la tarde. Acababa de ser servida con los papeles de divorcio. Los documentos de divorcio incluían varias fotografías gráficas de Camille teniendo relaciones sexuales con varias mujeres y un hombre. Los rostros de todos, excepto el de Camille, estaban cuidadosamente borrosos. En las fotografías, él me echa del apartamento y declara que soy una madre no apta para los niños. Camille siguió gritando. Su diatriba continuó durante otros diez minutos y atrajó a una multitud considerable. Aparentemente, la multitud incluía a Rebecca, June y Stephanie. A pesar de sus gritos, Sam simplemente se recostó en su silla en silencio con una sonrisa en su rostro. No dijo nada hasta que Camille finalmente se calmó y comenzó a sollozar. Becke, como abogada de la empresa, ¿cuáles son mis opciones para tales acusaciones graves presentadas contra nosotros por una de nuestras cajeras? Bueno, señor Johnson, según la evidencia que he visto aquí, ella no tiene pruebas de que usted, yo o cualquier otra persona en la firma tuviera algo que ver con su comportamiento promiscuo. Mi opinión sobre este asunto es que se ha encontrado en una posición muy comprometedora y está buscando desesperadamente cualquier manera de encontrar algo que salve su reputación y fortalezca su situación financiera. Mi consejo es despedirla por justa causa. Por crear un ambiente de trabajo hostil. Dios sabe que nuestras cámaras de seguridad captaron suficientes de sus falsas acusaciones para justificar esto. Sam suspiró. Muy bien. Aunque me lastimó cuando me dejó por mi hermano, realmente esperaba que al ayudarlos y contratarlos cuando nadie más lo hacía, pudiera sanar de alguna manera la ruptura en nuestra familia. Finalmente funcionó cuando contratamos a Stephanie. Que así sea, Camilla, no tengo más opción que dejarte ir. Por favor, notifica a recursos humanos. Ellos te explicarán tus derechos y opciones. Tu último cheque te será entregado antes de tu partida. Pero no tengo a dónde ir. Jimmy me echó y presentó una orden de alejamiento. Sin este trabajo, ni siquiera podré alquilar otro apartamento o conseguir una habitación de hotel por la noche, se quejó. Claro, podría mudarse al otro lado del país, pero ¿qué tipo de vida sería esa? No tendría las referencias para obtener trabajos decentes. ¿Cómo explicaría el enorme vacío en su experiencia laboral? Lo mejor que podría esperar sería un trabajo que apenas pague. El salario mínimo y que probablemente ni siquiera la sostendría y que nunca le permitiría volver a ver a sus hijos. Su siguiente opción era vivir en las calles aquí y pedir limosna para sobrevivir. Al menos vería a sus hijos de vez en cuando, aunque fuera en visitas supervisadas. Jacob y Evelyn vivieron el resto de sus vidas al borde de la pobreza, subsistiendo solo con su seguro social. Su odio y enojo continuaron impidiéndoles llegar a Sam. Su fanatismo también les impidió hacer cualquier intento de contactar a su hija. La única alegría que encontraron fue ver a sus nietos. Nacidos de su hijo mayor, Jimmy continuó existiendo en su trabajo mal remunerado como obrero para la empresa de su hermano. Le explicaron que sus posibilidades de ascenso eran nulas. Intentó varias veces encontrar un mejor trabajo, pero fue rechazado en cada intento. No tenía las habilidades necesarias para ninguna profesión en particular, y su experiencia empresarial y su título estaban lo suficientemente manchados por la forma en que perdió su empresa que nadie quería arriesgarse con él. Intentó salir con algunas mujeres por un tiempo, pero encontró muy pocas dispuestas a perder el tiempo con un padre soltero que era un perdedor con medios muy limitados. Sam y Rebecca se casaron y tuvieron tres hijos. Los tres hijos fueron igualmente amados y debían ser herederos iguales. No habría favoritos en esta casa. June y Stephanie también se casaron, aunque su relación comenzó bajo circunstancias extrañas, se enamoraron incondicionalmente el uno del otro. Del mismo modo, Stephanie y Sam también desarrollaron una sólida relación como hermano y hermana y dieron a luz a dos hijos. El donante fue el hermano mayor de June y usaron la inseminación artificial para concebir. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe, y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no es nada en comparación con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en... Escuchar la siguiente. Si tienes menos de 18 años, si tienes menos de 18 años,